San Judas nos protege, de la mala envidia y de la muerte Un R15 terciado, no ando jugando, en el infierno donde ando Y si me vieron pasar, de militar wey, con botas tácticas, armas automáticas, gente satánica Somos gente de la menchata, quisero mamadas, nos andan con pendejadas Hasta con lanzagranadas, para partirle su puta madre a la brava Si me tumban, yo los tumbo, ponte verga O te doy con el 50, y no la cuentas, afirmativo, somos grupo calavera Las brindadas por cortija, ya trasmontado al 50, bien marcadas, van las puertas CJNG A la orden del promas, y del T1, a mis enemigos, de desayuno, les tengo pólvora Yo me los fumo, se cuatro pa' reventar, van cayendo una por otra A donde llegaré, haciendo el mal me libraré, porque a los muertos que me lleven al infierno los veré Eso ya lo sé, que pa'l infierno yo me iré Pero antes de yo irme, me voy a llevar a más de tres Wey, soy, yo, el que a chingadasos te lo recibió En Quilpan, Michoacán, Ratatán, Jalomulzumán Las minadas se miran pasar Somos Jalisco Jalisco Somos Jalisco Jalisco Nueva generación Y no me bajo del avión Nargallotando los pinches jalón En la sierra de militar, para patrullar Ya no tengo miedo, el miedo no te deja tragar Ponte verga, no ando jugando Yo vengo cuidando, a los altos mandos Chavalos pero vienen tratos Para mandarlos con el diablo Tengo con queso, por eso les salgo ileso, sacudan, les rezo En la brindada porque no hay pretexto Y cuando salgo vieran como me divierto Cuatro, cuatro, cuatro Son las higras que en el chaleco y el casco van marcados Dos mil veinticuatro El MV, el MV, el MV Para el queso Gol For Records Aquí estamos a la orden La orden